Estoy en la isla... O sea, yo no sabía que estaba el padre Pío a la salida del Conrad. Nadie me dijo nada acá. No, yo sé tampoco. En la iglesia... esa. Estamos acá, en el convenio de papá. En el living de la casa de papá. En el living de la casa de papá.